Reina de Moreno Florece Queremos agradecer a tan distinguida institución todas las oportunidades que se nos brindan para mostrar nuestro potencial productivo y humano en el cultivo y el uso de las flores con motivo de la exposición Buenos Aires en Flor. Reina de Moreno Florece Sus medidas ochenta y tres, sesenta y cinco, noventa y dos Fernanda Agustina Doglio Dieciséis años Medidas noventa, sesenta y tres, ochenta y cinco Número cuatro Luciana Silva Bianchi Dieciocho años Medidas Ocinta y siete, setenta y tres, noventa y seis Llega la participante número cinco Melanie Poliak Veinte años Medidas ochenta y tres, sesenta y siete, noventa y tres María Celena Torre No escucho el aplauso No escucho, ahora sí Diecisiete años Medidas setenta y ocho, sesenta y tres, ochenta y ocho María Florencia Lezcano Veintiún años Medidas ochenta y nueve, setenta y cuatro, ciento tres Carla Sabrina Frontera Diecinueve años Medidas ochenta y cinco, setenta y tres, noventa y cinco Ella es Indiana Magalí Ríos Dieciocho años Medidas ochenta, sesenta y cinco, noventa y cinco María Belén, doce Veinte años Medidas ochenta y siete, sesenta y nueve, ciento dos Altura, un metro, setenta y seis Color de ojos Celeste, Elizabeth Cotoner Diecisiete años Medidas ochenta y cinco, sesenta y cinco, noventa y uno Medidas ochenta y cinco, sesenta y tres, noventa y tres Diecisiete años Medidas ochenta y tres, sesenta y seis, noventa y dos La participante María Fernanda Loce Veinte años para nuestra postulante Sus medidas ochenta y cinco, sesenta y tres, noventa y tres Su altura, un metro, setenta y seis Color de ojos, celeste Siliana Judit de Vito Veinte años Sus medidas ochenta y seis, setenta y uno, noventa Talila Eugenia Brizuela Dieciocho años Medidas ochenta, noventa Perdón, ochenta, sesenta, noventa Diecinueve años Medidas ochenta y cinco, sesenta, noventa Su altura, un metro, setenta Número dieciocho Agostina Belén Sumo Diecisiete años Medidas ochenta y cinco, sesenta y tres, noventa y tres Y seis, Lucrecia Álvarez Diecisiete años Medidas ochenta y cinco, sesenta y siete, noventa Su altura, un metro sesenta Color de ojos, marrones Participante número uno Ella es Agostina Barcelona Diecisiete años Salina Belén Uchi Diecisiete años Medidas ochenta y tres, sesenta y cinco, noventa y dos Fernanda Agostina Dornio Dieciséis años Y el aplauso del público Participante número cuatro Participante número cuatro Sus medidas ochenta y siete, setenta y tres, noventa y seis Diecisiete años Diecisiete años Son medidas setenta y ocho, sesenta y tres, ochenta y ocho Su hobby, el desfilar María Florencia Lescano Veintiún años Sus medidas ochenta y nueve, setenta y cuatro, ciento tres Carla Sabrina Frontera Diecinueve años Sus medidas ochenta y cinco, setenta y tres, noventa y cinco Su hobby, el patín artístico Eliana Magalín Ríos Dieciocho años Dieciocho años María Belén Doce Veinte años Sus medidas ochenta y siete, sesenta y nueve, ciento dos Isabel Contone Diecisiete años Sus medidas ochenta y cinco, sesenta y cinco, noventa y uno Sus medidas ochenta y tres, sesenta y seis, noventa y dos Presentamos a la participante número trece María Fernanda Loce Veintiún años Sus medidas ochenta y cinco, sesenta y tres, noventa y tres, once Liliana Sudir, de Vito Tiene veinte años Sus medidas ochenta y seis, setenta y uno, noventa Tiene veinte años 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 Tiene veinte años